Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de webinars de diálogo Salada. El día de hoy tenemos un panel de lujo con el tema ARCEP perspectivas y el futuro de la integración del sudeste asiático con la participación de Julia Alicia Romero, Ezequiel Ramoneda, Pío García y la moderación de Alejandro Godoy. Queremos agradecer a todos los que se integran y participan en nuestro webinar el día de hoy a través de Facebook y los invitamos a que nos compartan sus comentarios, preguntas a través de la caja de comentarios. Al final de la participación en esta jornada para que introduzcan allí la información pertinente para poder emitirles la certificación. Quisiera darle el uso de la palabra a nuestra secretaria general para dar un saludo de apertura al espacio y de allí darle la palabra al profesor Alejandro Godoy para que inicie la moderación. Muchas gracias. Muchas gracias Tatiana. Bienvenidos a todos los expositores, también a nuestro moderador, efectivamente un panel de lujo. Simplemente darles la bienvenida y escucharlos. Muchas gracias. Alejandro. Muchísimas gracias, apreciada Julia. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a este evento tan necesario y tan importante como sabemos en medio, sobre todo aquí en nuestra América Latina, de un escenario bastante complejo de la COVID-19, pero obviamente estos escenarios nos permiten establecer una serie de dimensiones y diaristas supremamente relevantes, sobre todo con nuestra región, una región muy llamada como es Asia Pacífico y donde evidentemente nuestras presentaciones de la tarde y noche de hoy estarán relacionadas con ese acuerdo de asociación económica integral regional que nosotros conocemos en inglés bajo las siglas de RCEP, en Regional Comprehensive Economic Partnership. Precisamente cuando se formuló el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio GAT en el año 1947, los acuerdos comerciales regionales se consideraron una excepción al principio básico de nación más favorecida. Asia y el Pacífico también se han desligado, no se han desligado por supuesto de este fenómeno global y el número de acuerdos comerciales regionales en la región, ha experimentado un aumento desde principios de la década de 1990. Una vez consideradas como un ejemplo de los beneficios de la liberalización comercial autónoma, las economías de Asia y el Pacífico se han convertido en importantes contribuyentes a la acumulación mundial de acuerdos comerciales preferenciales. Bien sabemos que las economías de Asia y del Pacífico lideran el proceso mundial de establecimiento de nuevos acuerdos comerciales preferenciales. El número es impactante y nos deja muy en claro de la relevancia de los acuerdos en esta región. Básicamente de cerca de 262 acuerdos que tenemos hoy por hoy en el mundo, Asia y el Pacífico son parte hoy por hoy de cerca de 156 acuerdos. Recordemos que establecida en 1967, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, fue y ha sido ese escenario trascendental. Y después de casi una década de negociaciones, el finalmente fue firmado hace ya muy poco tiempo, el pasado 15 de noviembre del que han estudiado muchísimo todo este tema, serán unas presentaciones supremamente que han estudiado. Por supuesto con lo que nos conlleva en este acuerdo. Por eso mismo quisiera cederle la palabra a nuestra primera invitada de la tarde de hoy, la profesora Julia Alicia Romero, que específicamente nos va a compartir una de las arestas clave que tienen que ver con este tema. Y muy bienvenida a la profesora, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes Alejandro y a todos los participantes. La verdad, un gusto y como decía Alejandro, un tema que de todas maneras nos ayuda a estar en escena con todo lo que está pasando en en el occidente y en el oriente, porque esta novedad del acuerdo de integración que firmaron en noviembre estos países, pues nos convoca y nos marca pautas de cómo ir hacia adelante. Acá tenemos entonces lo que vamos a trabajar. Si puedes pasar, por favor. Para ubicarnos un poco geográficamente, la flechita nos marca la ubicación de Japón en el globo. Nosotros como Argentina somos los antípodos de Japón y de ahí pues vemos las distancias de América Latina hacia la región. En consecuencia, los aspectos que voy a considerar que a mí me corresponde, se marcan por el liderazgo de Japón en la región y en el mundo, por la aprobación del acuerdo y la participación de Japón en el mismo, sobre todo cómo se fue dando el escenario para llegar a firmar, y la iniciativa de Japón en el mundo pacífico, como ya se mencionaba más o menos, la región del Asia-Pacífico y sobre todo los firmantes del acuerdo son Japón, Corea y China como tres grandes economías de la zona, Australia y Nueva Zelanda, que también son muy importantes en ese acuerdo, aunque no son precisamente de la región asiática como tal. Y los diez estados miembros de la ASEAN, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, Laos, Vietnam, Tailandia y Singapur, cada uno con, de alguna manera, tamaño diferente y desarrollo diferente, pero que igual han ido avanzando bastante en sus economías. Por favor. Acá podemos ver un poco más destacado la ubicación de Japón y lo que quisiera destacar es el tamaño de Japón, el tamaño territorial, pero sabemos que es la tercera economía del mundo y frente a China, pues un área muy pequeña. Y respecto a Australia, también vendría a ser una zona relativamente pequeña, pero obviamente que hay que recordar que Japón tiene una historia milenaria que tiene una resistencia y residencia a todas las adversidades que ha debido pasar, cambios políticos, movimientos espirituales, guerras, desastres naturales, etcétera. Y además, todo ese escenario de historia milenaria pues ha tenido una transculturalización que marca diferentes mentalidades, pero conserva su idiosincrasia y sus tradiciones y valores que es lo que de alguna manera distingue siempre a Japón y a los japoneses en el exterior. Por favor. El acuerdo de la Asociación Económica Integral Regional, el RCEP, pues fue firmado el 15 de noviembre en Hanoi, en Vietnam, en una reunión justamente de la SEAN, pero había sido lanzado en Camboya en 2012 también en reuniones de la SEAN, porque para entonces ya se había visto que la región podía avanzar y integrarse mucho más, ya que pues todos estaban en un avance económico más o menos notorio. Eso, la firma de este acuerdo hace que sea el mayor acuerdo de libre comercio en el mundo, más grande o mayor que el TEMEG, o sea, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, desde el anterior NAFTA, o que la misma Unión Europea, porque representa el 30% del PBI mundial y del comercio también mundial y alberga un tercio de la población que equivale a 2.300 millones de habitantes en el mundo. Obviamente, como todo acuerdo de libre comercio, pues tendrá una reducción de... ...que cubrirá el 91% de los productos o de lo que hace al universo arancelario y que incluye más o menos 20 sectores de productos industriales. Desde luego que todo acuerdo que se firma primero tiene que ser ratificado por todos los gobiernos firmantes. En consecuencia, pues eso tendrá un tiempo en el cual van a poder realizar esta acción y, entre tanto, elaborar los términos para poder ponerlo en marcha y para el efecto tendrán disponible de dos años a partir de la firma del acuerdo. En tanto que para las reducciones arancelarias el plazo es de 20 años. Es decir, una vez que entra en vigencia, tienen como una especie de desgrabación automática, permanente, no tan acelerada porque serán 20 años para la desgrabación. Pero está complementado por dos grandes mecanismos, que es la iniciativa cuadrilateral, que es un foro estratégico informal en materia de seguridad, que fue firmado en el 2007 y reconstruido o replanteado en el 2017 por Estados Unidos, Japón, Australia e India. ...de aliados estratégicos para lo que después veremos, que es lo pacífico y un poco el avance que, la iniciativa que ha tenido Japón en esta materia. Y el otro soporte, digámoslo así, sería el acuerdo transpacífico de cooperación económica, que no firmó Estados Unidos, pero que fue firmado por 11 países y que, de alguna manera, pues vamos a ver un poco más en detalle a continuación. Sí. ¿Cuáles son los objetivos del tratado? Obviamente, reforzar la integración económica mediante el apoyo económico, económico, desde el soporte de ya toda la organización financiera que... ...de recursos a cada uno de los países... ...de la situación que ha generado la COVID-19. ...ya hablábamos de la eliminación de aranceles y eso incluye, además, otras regulaciones y disminución de obstáculos en el intercambio comercial, que generalmente son obstáculos técnicos, obstáculos de trámites, etcétera, y, por supuesto, contribuir a que se pueda aumentar o facilitar, más vale, el acceso a los mercados, a los mercados intrarregionales y, obviamente, también a nivel global. Incorporar medidas para resguardar los equilibrios entre países, especialmente, en materia de telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico, servicios profesionales y la resolución de conflictos. En este campo, ellos han venido trabajando, sobre todo los países de la SEAN, de muy buena manera porque trabajan muy consensuadamente y eso facilita la relación entre ellas. Japón, desde el 2012, que fue cuando asumió su primer mandato, el primer ministro AVE, aprobó lo que se denominó la AVE. A partir de ese momento, Japón comenzó un proceso de apertura económica y, si se quiere, social al mundo. No quiere decir que no estuviera ya bastante influido por la civilización occidental y se estuviera occidentalizando de alguna manera, pero AVE comenzó a generar una serie de reformas y a generar una serie de novedades desde distintos aspectos que, obviamente, llevaron a que en 2017 se hablara de la reestructuración en Japón y eso involucraba una serie de aspectos que, dada la fortaleza económica y siendo de alguna manera la tercera economía del mundo, pudiera generar, por una parte, apoyo en la zona, y por otro lado, la relación bilateral o interazona con la región pudiera también fortalecer a Japón en su economía y en su proceso de desarrollo, que, como sabemos, ha venido de tener una crisis tras de otra, entre tsunamis, terremotos, en Fukushima, etcétera. Todo eso le ha creado situaciones complicadas y la economía ha tenido que resistir. Entonces, creó una serie de incentivos a nivel, en todos los niveles, nacional, local, prefecturas, ciudades específicas como Tokio, pues Osaka, en fin, las ciudades grandes que son las más destacadas, con más población y, desde luego, mayor peso, si se quiere, en el proceso industrial y económico. Y, además, con incentivos, sobre todo, para que tanto las empresas multinacionales japonesas como empresas de otros, de extranjeras, pudieran trabajar con inversión y desarrollo en el Japón, aprovechando esos incentivos. Para eso, aprobó, por ejemplo, la apertura de migraciones, lo que llamó un Japan, para atraer a los empresarios, a sus funcionarios, etcétera, y poder facilitar ese proceso de instalación de empresas en Japón o que llegaran inversiones extranjeras. Además, facilita el proceso para los extranjeros con certificados similares a la tarjeta verde de Estados Unidos y propuso lo que llamó el Japón centro global para, obviamente, liderar el desarrollo de la zona y, a su vez, fortalecer su economía. Entonces, esa preparación, digámoslo así, de todo este avance y transformación en Japón, que, pues, obviamente, es mucho más amplia que lo que yo estoy tratando de resumir acá, fue marcando el camino para llegar a la firma del acuerdo RCEP que estamos analizando, o que vamos a analizar en este momento. Entonces, encontró que había una serie de ventajas con la firma del acuerdo que permitían, por ejemplo, ser un incentivo para asociarse entre proveedores dentro de la nueva alianza regional, porque, pues, hay muchos países que le suministran insumos al uno y al otro y todo eso facilitaba el acuerdo y, desde luego, Japón también se favorecía. Bajó 5% la tasa impositiva corporativa efectiva para los empresarios, o sea, aportes empresarios o tasas impositivas a empresarios, o sea, trató de favorecer, desde todo punto de vista, las organizaciones corporativas para que pudieran invertir y funcionar, obviamente, desarrollarse cómodamente en la empresa. Bajó el 20% de los costos administrativos, unificó la documentación y, desde luego, facilitó, o facilita, sabemos perfectamente que lo hace desde hace mucho, el desarrollo de tecnologías y, ya podríamos agregar, la innovación. Desreguló el sector agropecuario, la energía y la atención médica, o sea, sectorialmente también fue generando correcciones, ampliaciones, facilitación y generando, a su vez, beneficios para cada una de las áreas de acuerdo a lo que cada una, pues, trataba. En esas condiciones introdujo el Código de Administración y el Código de Gobierno Corporativo, es decir, que marcó desde el primer momento o diseñó las políticas y las condiciones, incluso hasta sanciones, si fueran necesarias, en todo esto. Incluye, a su vez, para los japoneses es muy importante el concepto de ética en el manejo de los negocios y demás. En esas condiciones hay muchas multinacionales que se establecen con sus equipos globales y, o se establecieron previo a los Juegos Olímpicos cuando se iban a realizar en el 2020. Es decir, que parte de toda esta reestructuración fue, por una parte, pensando en la mejoría y en organizarse dentro de la región, pero, a su vez, fortaleciéndose para llegar a unos Juegos Olímpicos con todo el desarrollo posible, no solamente en infraestructura y en toda la capacidad que podría generar para consumo, para turismo, para transporte, para, obviamente, instalaciones, hospedajes, etcétera, para los jugadores, sino que invirtió fuertemente en la modernización de las instalaciones deportivas y demás. Por eso, ha insistido mucho en que, para que no se aplacen más allá del 2021 los Juegos Olímpicos, aun que no haya público internacional, incluso sin que haya público nacional, pero que de todas maneras se desarrollen, porque tampoco, pues, ya se pueden alejar demasiado, porque ya se vendrían los siguientes Juegos. A su vez, también ha contribuido para la firma del acuerdo y para que este Japón lo veamos un poco más abierto al escenario económico global. El hecho de que, a nivel mundial, ya la economía antes de la COVID-19 venía ralentizada. Se sumó a eso el Brexit y la guerra comercial china-Estados Unidos en tiempos de Trump. Y, además, pues, bueno, Japón mismo no ha podido salir de ese proceso de, digamos, esta inflación que ha venido sufriendo desde varias décadas atrás y que una u otra situación hace que no lo pueda superar totalmente. Pero con la llegada de Biden, pues, se ha pensado en que, o sea, o han propuesto ellos, porque hubo un encuentro reciente del presidente Biden con el primer ministro Suga, que viajó a Estados Unidos y estuvo personalmente con él, y se comprometieron a firmar un acuerdo comercial, Estados Unidos-Japón, y a su vez obtuvo el apoyo de Biden para la iniciativa japonesa del Indo-Pacífico Libre y Abierto. ¿Por qué la importancia de este Indo-Pacífico? Voy a adelantar un poquito, porque también desde China tenemos el famoso Bell and Road, o sea, la franja de la ruta, y eso hace que el COIP o la iniciativa del Indo-Pacífico, pues, sea un poco el contrapeso de esa ruta de la seda, que nos está llegando incluso a América Latina. Bueno, ¿qué tenemos como antecedentes de la firma? Además de lo que ya más o menos he venido comentando. Yo los he clasificado en tres aspectos, los antecedentes regionales, los antecedentes en cuanto al Japón mismo, además de lo que ya citamos, y de los demás países, o sea, los que no somos de la región que implica o que se involucra en el acuerdo. Entonces, a nivel regional tenemos diversas dinámicas políticas, militares y económicas. Hablo de la región Asia-Pacífico, principalmente, pues, sabemos, la incursión de Japón durante y después de la Segunda Guerra Mundial, pero a su vez el apoyo que Japón ha dado, etc. Entonces, diversas dinámicas políticas, militares y económicas. La antigüedad de la ASEAN fue algo muy importante, 53 años que garantizan paz y estabilidad en la región. La resolución de divergencias mediante la negociación y el consenso. Por otra parte, China es un importante socio comercial de Japón, pero a su vez de todos los países de la región. Entonces, ya esa dinámica comercial, incluso de estas primeras dinámicas que veíamos, políticas y militares, ha habido también una relación con todos ellos, o por lo menos con la mayoría. Y, desde luego, hay cooperación y complementariedad que llevó a crear el territorio económico natural en la zona. Y, obviamente, eso, desde luego, que sienta la posibilidad de trabajar con más facilidad en poner en ejecución el acuerdo. En cuanto a Japón, pues, decíamos China, Corea y Japón, traían ya una relación, digamos, estaban pensando en realizar un acuerdo de libre comercio. Pero, a su vez, tienen una relación de entidades sociales vinculadas por la cultura, por la escritura y por la filosofía. No nos olvidemos que Japón, de alguna manera, deriva su alfabeto y su escritura del alfabeto chino. Y la filosofía china, pues, también ha influenciado bastante el Japón desde distintos aspectos, incluso desde la religión. Por otro lado, ya sabemos que avanzaban con China y Corea en negociaciones de acuerdo comercial, entre otras cosas, porque Japón es el primer socio de China, o viceversa, China es el primer socio de Japón, y Corea es el tercer socio comercial. Entonces, ya había un acercamiento comercial muy fuerte. Por otro lado, una amplia cooperación y relación que comparte valores, había mencionado antes también, con India, Australia, Reino Unido, India, Australia, y desde luego con esos países que son cercanos. Pero, además, con otros que, de una u otra forma, han participado en la zona como Reino Unido, Alemania y Francia. Entre otras cosas, Francia, pues, tuvo colonias que tiene territorios en la zona, y el Reino Unido también nos tuvo en distintas países o zonas en esa área. Además, Japón trabaja por garantizar la paz en la región. O sea, su política y su filosofía hoy día es la paz. Y la paz, desde distintas formas, y la mejor forma es a través de la cooperación, en busca de la libertad y la prosperidad de la región, y nuevamente del Reino Pacífico, y más allá, porque obviamente sabemos que Japón tiene acuerdos firmados por muchos de nuestros países de América Latina, y, en fin, el accionar de Japón y el liderazgo está marcado y acentuado en toda la región, en toda la región y en todo el mundo. Por otro lado, como país fue, Japón fue, digamos, el país, el primer país que se industrializó de la región. Entonces, ha podido servirles como, por una parte, de maestro, de guía, y por otro lado, de soporte, desde lo económico, tecnológico, y la capacitación que puede brindar a los participantes, y a quienes puedan llegar desde las distintas acciones que realizan. Y a su vez, insiste en el liderazgo del libre comercio, no solamente a nivel mundial como miembro de la OMC, sino en el Reino Pacífico, que es, en este momento, su eje principal de acción. En cuanto a los demás países, regímenes coloniales prolongados, ya sabemos que con casi todos los países, a veces conflictivos, que son cosas que cuesta recordar muchas veces. Pero como el escenario, en tiempos de Trump, era el proteccionismo, y se daba la guerra comercial, pues eso también motivó el escenario para la firma de la Corte. Y ya sabemos que Biden es un factor, o sea, la llegada de Biden fue un factor grave para que, de alguna manera, se favoreciera el escenario para crecer la región y para profundizar la cooperación. De hecho, si Estados Unidos regresa al TPP, obviamente no llega a ser el mega TLC que es hoy día el RC. Pero sí Japón apuesta al multilateralismo, y eso hace que también la relación con el resto del mundo sea mucho más favorable. El contexto, el anterior. El contexto era el escenario, digamos, de la caída del PBI en todos los países, generada por el COVID, y que además se rompieron las cadenas globales de ministros, que interrumpieron. En consecuencia, creó también un escenario para facilitar el intercambio y fue una oportunidad de crecimiento para el Asia Pacífico. A su vez, Japón consideraba que le podía aportar un 2,7% del crecimiento de su PBI, que no ha podido lograr desde hace mucho porque no sale de 1.0 y algo, y por suerte no logró descender de ahí durante la pandemia. Y obviamente, como sostiene la mayor apertura a la inversión extranjera y la iniciativa de Libre Pacífico, y además propugna por una diplomacia con tolerancia y fuerza, eso da fortaleza para que sea mayor su liderazgo en la zona. ¿Qué expectativas tenemos? Pues que las economías de la zona cada vez son más eficientes, que el acuerdo ayude o propicie y mejore la conectividad, y que avancen o fortalezcan, se fortalezcan en el área de tecnología, la manufactura, la agricultura y los recursos naturales. El detalle principal de este acuerdo es que siempre había venido negociando India, pero a la hora de firmar no firmó. ¿Por qué lo hizo? Porque presentía posibles efectos negativos en sus mercados locales, sobre todo sector farmacéutico, aquellos que tienen más desagradados, que ya vemos que hasta nos administran las vacunas. Y por otro lado, se preocupa el sector textil, que también India es muy fuerte en el sector textil, y la alimentación, aunque realiza fuertes importaciones de alimentos, pero aún así tiene una industria alimenticia bastante avanzada, y se ha venido fortaleciendo incluso con tecnologías desde nuestra área, porque Argentina les ha exportado ciertas tecnologías y ciertos productos. Podemos pasar, gracias. Japón sabemos que lidera también en los temas ecológicos y medioambientales, desde el famoso acuerdo o tratado de Tokio por el calentamiento global, hasta hoy día por todo el escenario de medioambiente que se viene trabajando, y que por suerte también Estados Unidos ha venido realizando. Pero además es líder en planificación ambiental, porque a través de la asistencia de YICA, pues trabaja o adelanta muchos proyectos que favorecen el medioambiente, y que pues obtiene recursos del Japan Bank for International Cooperation, y del Banco Asiático de Desarrollo. O sea, aprovecha la existencia de esas facilidades financieras para darle soporte a los proyectos, tanto de YICA como de otros que se puedan realizar en este campo. El control o, sí, control de la pobreza. Involucra amplia sociedad en riesgo a nivel mundial en los proyectos de YICA, y desde otras acciones que muchas veces realizan directamente las embajadas con, digamos, donaciones, proyectos de capacitación, etc. También el desarrollo sostenible, que pues es un poco el punto principal para poder seguir hacia adelante. Trabaja mucho con zonas marítimas protegidas y el calentamiento global. Y entonces, en ese campo tiene compromisos con los distintos países para trabajar conjuntamente. En cuanto a acciones sobre energía y economía circular, pues se está avanzando también mucho, sobre todo en la fabricación de vehículos híbridos, el desarrollo de tecnologías limpias, y en especial la energía solar. De hecho, está trabajando, lo que conocemos como las ciudades inteligentes, donde todo será con energía solar y demás. Ya Toyota está avanzando en el desarrollo que debe estar ya funcionando como ciudad habitada, creo que para 2022. Agua y desertificación, que son dos serios problemas que tiene ahora el mundo para controlar el uso de químicos en la agricultura, y a su vez, el problema del uso del plástico, la dicha contra la contaminación por plástico, que a su vez está incluso creando problemas en el nivel del mar y demás. Por favor. Gracias. Gracias. ¿Qué implica para América Latina y cómo la afecta? Pues ya sabemos que en el TPP están tres países, México, Chile y Perú, pero en ese no estaba China. Entonces ahora, si más o menos entrelazamos los dos, hay un gran acercamiento a través de este acuerdo con el RC. Por otro lado, pues vendrá a ser una desventaja para los países que no forman parte, con lo cual esos países tienen la opción de realizar convenios bilaterales o de aprovechar otros acuerdos, como en el caso de los acá de la zona del Mercosur, que es la través del Mercosur, o los centroamericanos con sus acuerdos, etcétera, pero integrar esos acuerdos. Pero bilateralmente hay muchos. Chile, México, Argentina, etcétera, ya tienen acuerdos bilaterales y eso genera un acercamiento que es más fácil de llegar. Pero con China el comercio, si bien creció, de todas maneras se da también muy a nivel bilateral. Entonces el hecho de que exista este acuerdo también puede llegar a facilitar el acercamiento entre bloques y el acercamiento de los países que no hacen parte de ningún acuerdo. Hay buenas relaciones diplomáticas, culturales, políticas, académicas y financieras y unas redes de intercambio de comunicación, ciencia y tecnología que favorecen el acercamiento entre países. Por otra parte, acá tenemos el FOCALAE, que es el Diálogo Político y Económico hacia América Latina, un foro que genera mucho aporte y analizan muchas situaciones que facilitan el acercamiento entre países y que a veces se dan también desde lo bilateral de acuerdo a las reuniones y a los eventos que se vienen sucediendo país por país. Y no hay duda que es un incentivo para asociarse entre proveedores con la nueva alianza regional. Abastecer a una región tan grande individualmente no va a ser muy fácil, con lo cual vendrán alianzas estratégicas tanto entre los empresarios o sectores de nuestros países como con estas y Asia de país o organización como tal. Por otro lado, el comercio bilateral y Asia tiene mucho para crecer. Hay mucho que le podemos aportar y se puede, digamos, avanzar mucho en la integración entre ambas regiones. Por favor. Bueno, ¿cuáles son los desafíos, oportunidades y expectativas? Para Japón, ya dijimos, el impulso del FBI y exportación de capitales al área y desarrollo tecnológico, pero a la vez recepción de capitales también de estos países. ¿Cuál es la licencia? Ya está terminando. Ya queda poco. Gracias. Sí, gracias. Crearía un número muy grande de empleos para todos los países, además de Japón, y la estrategia con estos cuatro países que después vemos con el mundo pacífico. Para las economías asiáticas, pues les queda profundizar su aspecto de crecimiento y unir riesgos geopolíticos y ayudarse con los proveedores extra zonas. Y para el resto, pues, manejar los TDC y aprovechar la demanda tanto de China como de la economía asiática en general, que, pues, ayudará a fortalecer nuestras economías y a crecer también desde la América Latina. El resto ya lo había comentado. Podemos pasar. ¿Cuál es el desafío para Japón en el 2021? Tiene tres ejes que básicamente serían el aspecto sanitario y económico con influencia social y participación ciudadana, relaciones estratégicas compartidas y principios y valores fundamentales de la economía de mercado, relaciones culturales que incluyan a la sociedad civil, profundizar relaciones económicas y relaciones bilaterales y multilaterales. Primordial en Indo-Pacífico libre y abierto, la celebración de los Juegos y el manejo de los problemas globales. Podemos pasar. La cooperación regional obviamente los fortalece, es una herramienta, es una fuerza impulsora para recuperar las economías tanto de Japón como de cada uno de los países, pero cambia el mapa zonal económico y estratégico con el acuerdo, pues se agranda lo que antes decíamos de China fábrica del mundo, ahora es la región, la fábrica del mundo para un mercado mundial que definitivamente tiene una demanda muy grande, pero puede ser un gran proveedor, aunque más no sea de insumos para que allí se genere la producción. Y por otro lado, la opción de que haya un sistema económico y comercial unificado y desde luego las nuevas reglas para los sectores que ya mencionamos. podemos pasar. El FOIP o la alianza de la Indo-Pacífico Libre y Abierto fue lanzado por el ministro del ministro Avel en 2007 en el Parlamento de India en un discurso que llamó la confluencia de los dos mares. Era muy importante para India porque es una región que está con una zona costera muy grande para Estados Unidos porque a través de Estados Unidos llega a la zona a través de Hawái y el Indo-Pacífico está generando un acoplamiento dinámico desde el Bonaval y digamos tráfico marítimo y demás que el acuerdo viene a favorecer y la alianza estaría como ordenando y si se quiere vigilando. Es una estrategia proactiva de seguridad nacional para garantizar la seguridad de Japón adaptar la política de defensa al nuevo contexto internacional y regional que ya está aprobada para los años de 2020 al 2020 y crea un grupo de democracias defensoras de la paz la estabilidad la libertad la navegación en los océanos pacífico y el lino podemos pasar conclusiones acá tenemos el mapa de lo que sería el diamante de seguridad democrática donde tenemos cómo llega a Estados Unidos a la zona acá está Japón y acá está Australia y desde luego la parte básica de lo que sería el Asia Pacífico en el discurso voy a destacar en el discurso de Abe esta frase en un momento de tensión en el mar de la China meridional debe tener un papel más activo junto con Australia India y los Estados Unidos a la hora de preservar los bienes comunes en ambas regiones decía Abe en el discurso citado como otra conclusión obviamente es indudable el liderazgo Japón en la región y es esencial para la promoción y prosperidad económica de la zona y concretar el proceso integracionista generado por el RC y Asia y África también queda alcanzada pues se conectan por las rutas marítimas y Japón tiene la responsabilidad de promover la confluencia de los océanos Pacífico Indio y de todo lo que a su vez nos conduce o nos conduce de Asia hacia el África muchas gracias por tu atención muchísimas gracias apreciada profesora Julia excelente panorama que usted nos comparte acerca de un país que como bien retomo sus palabras ha tenido que tener un proceso de resistencia y de resiliencia supremamente grande y que cuenta con grandes desafíos pero también enormes oportunidades para el futuro y lo que es este acuerdo más recuerden por favor que sus dudas sus preguntas nos las pueden hacer llegar a través de nuestro chat que estaremos revisando y más adelante tendremos una conversación en este aspecto gracias profesora en este orden de ideas le damos ahora la palabra al profesor Ezequiel Ramoneda quien nos acompaña también y nos ayuda a establecer otra de las aristas más relevantes dentro de este panorama de todo lo que conlleva Recep y que será fundamental para ayudarnos a seguir diagnosticando la tendencia actual muchas gracias profesor muchas gracias Alejandro buenas tardes a todos bueno mientras voy a unas palabras voy a compartir pantalla agradeciendo bueno quien antes de hoy ya presentó bastante voy a hacer voy a presentar unos temas rápidamente y entrar a lo que realmente me interesa que es un poco el complemento la integración o la articulación de ASEAN el proceso de integración de ASEAN dentro de lo que es el RCEP de alguna manera bueno ya se mencionó los países integrantes de las negociaciones los 15 países asiáticos del este asiático 10 del sudeste asiático China Corea Japón Australia Nueva Zelanda básicamente para que se den una idea las negociaciones empezaron en el 2012 hubieron 31 rondas de negociaciones estos eran de altos funcionarios o expertos 8 rondas ministeriales en que eran funcionarios digamos ministros de economía o de comercio y 4 cumbres de mandatarios que eso fue a partir del 2017 obviamente aprovechando una situación política que ahora vamos a mencionar que obviamente bueno se terminó de confirmar en la última del año pasado el 15 de noviembre con la firma en Vietnam básicamente el acuerdo como se aclara acá son 20 capítulos 17 anexos y 54 54 listas de acceso a los mercados básicamente el acuerdo el núcleo el acuerdo el núcleo son aproximadamente unas 520 unas 530 páginas en total ahora si uno agarra el acuerdo total el acuerdo total con los anexos solamente para dar un ejemplo el anexo de Corea del Sur son más de 2000 páginas hay más páginas de las listas de anexos de la de estas de esta prórroga en acceso a los mercados que en el acuerdo en sí mismo estamos hablando de miles de páginas en el acuerdo en su totalidad pero vemos que el núcleo duro importante están en estos 20 capítulos que aparecen aquí no voy a entrar obviamente en detalles en todo esto porque si no excedería el espacio de esta presentación simplemente voy a remarcar algunas cuestiones en particular ya se habló obviamente del peso de la importancia económica del del reset prácticamente una vez que entre en vigor tengan presente que lo que se firmó fue el 20 el año pasado el 15 de noviembre del 2020 pero todavía el acuerdo no entró en vigor va a entrar recién en vigor pasados 60 días una vez que sea ratificado por una serie de países que ahora lo voy a mencionar y a partir de ahí 20 años de plazo hasta que termine efectivamente plenamente efectivizado tenemos 30% de la población mundial aproximadamente poquito más poquito menos de vuelta el 30% del PBI a nivel mundial y un poquito menos pero también van a ser redondeados casi un 30% del comercio mundial hoy por hoy por eso se lo dice que es el sería la mayor área del libre comercio del planeta tanto por tipo de mercado por peso económico superando el peso económico del acuerdo de de Estados Unidos Canadá y México y obviamente en el peso del volumen internacional ya se hablaron de los países ya se los ubicaron en el mapa ya hablamos del peso económico bien acá vamos a entrar un poquito ya ahora sí en tema y un poco en la historia para entender un poco el rol de ASEAN dentro de las negociaciones y de los logros del del RCEP hay que tener presente que antes la propuesta del RCEP que la propuesta se hizo en el año dos mil once hubieron dos propuestas antes de acuerdos regionales del este asiático y acá marco una diferencia que obviamente esto trasciende también el tema de esta presentación yo distingo el este asiático del Asia Pacífico para mí son dos conceptos distintos agarran dos regiones geográficas distintas e incluso agarran países distintos recién se mencionaron en el Asia Pacífico aparecen Chile, México, Perú Papua, Nueva Guinea Estados Unidos, Canadá mientras que en el este asiático los países latinoamericanos no aparecen aparecen otros países del sudeste asiático entonces excedería a esta presentación pero bueno para que quede claramente ahora me refiero específicamente al proceso de integración del este asiático no del Asia Pacífico hay dos antecedentes de propuestas de acuerdos regionales en el este asiático una hecha por China en el año 2003 lo que son el tratado de libre comercio del este asiático el IEFTA y otra en el año 2006 por Japón que es la asociación económica integral del este asiático el CIPIA ninguna de las dos digamos se hicieron las propuestas se plantearon algunas negociaciones ninguna llegó a acuerdo digamos ninguna llegó a buen puerto no formalmente no se entraron a negociaciones pero quedó la propuesta y esto es importante tenerlo presente digamos el proceso de integración comercial es una pata es un aspecto es una variable del más amplio proceso de integración regional en el este asiático ya para esta época mediados de la década de 2000 ya tenemos aceitado el proceso de integración financiero con la iniciativa multilateral de Chiang Mai iniciada en el año en 1999-2000 ya tenemos también aceitado el proceso de integración político con la cumbre del este asiático bueno el proceso de integración comercial por estas propuestas por los regionales es otra contracara de este proceso de integración de la región bien para ese momento paralelamente mientras está haciendo esta propuesta ASEAN su de este asiático estaba pasando por un proceso de profundización en su proceso de integración de hecho en el año 2007 se firma la carta de ASEAN de alguna manera ustedes piensen que ASEAN que se constituyó en el año 1967 se constituyó por una declaración conjunta nunca se firmó un tratado el famoso tratado de la ASEAN o esta carta de la ASEAN fue en el año 2007 es decir 40 años después de iniciar la sesión y obviamente ha ampliado sus miembros en el año 2009 se firman dos acuerdos importantes el acuerdo de comercio de mercancías de la ASEAN y el acuerdo integral de inversiones de ASEAN el ASEAN que entraron en vigor en el año 2010 y 2012 respectivamente ¿por qué menciono esto? por un lado los antecedentes de las propuestas y por otro lado cómo ASEAN iba profundizando su proceso de integración porque no va a ser menor la fecha en que se propongan las negociaciones del RCP finalmente la iniciativa la propuesta de un nuevo acuerdo regional lo que ahora se conoce como el RCP se hizo en el año 2011 en la cumbre de ASEAN en Indonesia y las negociaciones se iniciaron un año después en la cumbre de ASEAN del 2012 en Cambodia o sea ustedes piensan que una vez firmada la carta de ASEAN entrado en vigor el acuerdo de mercancías y el acuerdo de inversiones ASEAN se sentía de una manera envalentonada empoderada para digamos ya negoció un acuerdo mucho mayor con sus principales socios de diálogo bien entramos formalmente en las negociaciones lo que hablamos ahora fueron los antecedentes de alguna manera entre el año 2003 y el año 2012 son los primeros 10 años de antecedentes de cómo se llegó al inicio del RCP ahora entramos ya por parte de las negociaciones que se pueden dividir en dos términos en dos periodos por un lado entre el año 2012 y 2016 un proceso lento donde de alguna manera se están estableciendo los lineamientos comunes de las negociaciones también tiene por un lado en este momento teníamos a nivel internacional la administración Obama pujando con este famoso pivote de Asia estaban avanzando las negociaciones del TTP pero a su vez dentro de la ASEAN estaba consolidándose el proceso de integración económica que se hace como la cuneta económica de ASEAN que se va a efectivizar en el año 2015 capaz en este momento que iniciaron las negociaciones ASEAN seguía más concentrada seguía priorizando su proceso de integración intra-regional en el sudeste asiático antes de darle más ímpetu al proceso extra-regional en el marco del este asiático las negociaciones se aceleran a partir del año 2017 hay un contexto internacional termina la administración Obama suma la administración Trump ahora cambiamos con este American First este repliego que hace a nivel mundial uno de sus principales ejemplos apenas asume creo que a la semana a los 10 días que aparece fue una foto emblemática no avalando la ratificación del TTP de hecho el TTP Estados Unidos había firmado el TTP pero no avanzó no se ratificó eso fue lo que firmó Trump en enero del 2017 por otro lado inicia levemente la crisis que actualmente está cruzando la OMC fundamentalmente con el bloqueo de su tribunal comercial un año después en el 2018 empieza ya formalmente esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y en este contexto ya ahora sean todavía mucho más empoderada firma de la TIGA firma de la ASA y ahora establece la recuperación económica profundiza las negociaciones y avanza con las negociaciones del RCP es acá muy inteligentemente que se propone las reuniones cumbres las reuniones cumbres empiezan a partir del año 2017 a fines del 2017 obviamente entendiendo el vacío político que está dejando Trump y obviamente que China aprovecha y finalmente como mencionaron antes terminan de alguna manera de verse culminadas con el ímpetu que le dio fundamentalmente la pandemia del comité en el año 2020 esto en lo menos sería un marco histórico como se dieron los antecedentes y las negociaciones del RCP bien ahora dicho esto y esto es mi visión particular hoy por lo que uno lee en la prensa internacional básicamente es prácticamente dice que el RCP es un acuerdo negociado impulsado una victoria de China que yo no estoy negando que obviamente China se vea favorecida pero entenderlo desde el prisma de Chisno primero que damos conlleva un sesgo que es verlo también desde la potencia económica de la región pero desde un país y no verlo desde la estructura de las relaciones regionales y segundo es verlo desde el prisma de la competencia con Estados Unidos y perder la lógica regional cuando hay mucha más riqueza y obviamente mucha más complejidad la verdad que el RCP como hasta ahora a nivel histórico he tratado de demostrar no surgió de China no fue propuesto por China y las negociaciones no fueron impulsadas por China sino que surgieron y se llevaron adelante a partir de la ASEAN o sea es la ASEAN y sobre la ASEAN y lo logrado por ASEAN donde se llevan adelante las negociaciones y donde se logra finalmente esto que China sea un país beneficiado no me quepa la menor duda en algún punto geopolíticamente pero digamos que no fue digamos una victoria un logro chino desde el principio hasta el final bueno acá bueno no voy a entrar en la guerra en la competencia con Estados Unidos simplemente lo que menciono rápidamente esta competencia es uno de los poderes de punto de vista comercial entre el RCEP y el TTP o la nueva versión el CEP de TTP no le voy a entrar en eso entre la iniciativa entre el BRI la iniciativa de la franja de la ruta y de la seda contra lo que se llama el Blue Dot Network que es la de Estados Unidos con Japón y Australia todavía hay una idea que no está incorporada que es parte de lo que implica el Indo-Pacífico acá estoy pensando fundamentalmente en inversiones en infraestructura después también tenemos el Banco de Desarrollo en Infraestructuras Asiáticos contra el Banco de Desarrollo Asiático o el FMI bueno también hay estas competencias se van a reflejar en distintos ámbitos que no voy a entrar en eso porque excede a esta presentación bien como mencioné antes el RCEP es una iniciativa liderada por ASEAN y es un logro de la diplomacia de ASEAN ya de sus orígenes y de alguna manera logró mitigar justamente las propuestas rivales de China y Japón yo algo me había mencionado con el tema de la ratificación en el 2020 se firmó pero cuando va a ser ratificado cuando 6 miembros recién de la ASEAN lo ratifiquen y solamente 3 países no ASEAN lo hagan uno acá se está dando cuenta del peso político de la asociación es decir lo puede firmar China, Corea, Japón pero si no hay 6 países de la ASEAN el RCEP no entra en vigor por más del peso económico de los países acá el peso jurídico diplomático pesa mucho más al momento de la ratificación hoy por el primer país en haberlo ratificado fue Singapur de alguna manera esta importancia de la centralidad de ASEAN en el proceso de las negociaciones del RCEP básicamente bueno esto lo copié de los principales documentos no voy a pasar rápidamente por esto simplemente lo que se destacan en la declaración conjunta del 2012 en la guía de principios de las negociaciones del 2012 y en el preámbulo del RCEP del 2020 básicamente lo que se establece es la importancia de la centralidad de ASEAN y el reconocimiento de ASEAN como el eje del proceso de integración económico regional ¿qué buscó la ASEAN de alguna manera tratar de poner en orden la gran digamos como dice el the noodles bowl digamos el cuenco de fideos de alguna manera la gran telaraña que hay de acuerdos comerciales en este caso en el este asiático para que se den una idea hay por lo menos 27 acuerdos comerciales y más de 44 acuerdos de inversiones cada uno con sus particularidades realmente es bastante era bastante complejo interactuar fundamentalmente para el sector privado cómo negociar en este sentido lo que buscó de ASEAN es busquemos tratemos de homogenizar estandarizar establecer ciertos parámetros en común que pongan un poquito de orden un poco de orden a esto que ya no es una cosa menor en ese sentido la propuesta de ASEAN más allá de un acuerdo comercial facilita la gobernanza económica regional busca extraer orden económico comercial mínimo pero un orden al fin del caos que eran todos estos acuerdos antes a el comercio en la región del este asiático ¿cómo lo hizo? de alguna manera voy a entrar en esto y acá se sigue mostrando la importancia de ASEAN estableció fundamental lo que estábamos hablando ya en la cuestión de agranceles estableció tres niveles de negociación entre todos los países un primer nivel de negociación concentrado en los países de la ASEAN y sus socios en la ASEAN con los acuerdos firmados de la ASEAN un siguiente nivel de negociación de aranceles de reducciones arancelarias con los socios comerciales y un tercer nivel de negociación a partir de aquellos países que no tenían firmados convenios entre sí pero todo a partir de la centralidad de ASEAN a partir de digamos de esta juxtaposición de niveles se empezó a ordenar de alguna manera cómo se iban a empezar a dar las reducciones arancelarias pero siempre partiendo del núcleo de los acuerdos firmados por la ASEAN esto básicamente bueno como lo mismo que estaba diciendo antes como era de Fritshires como se lo conoce las tres fuentes a partir de las reducciones arancelarias y en qué aranceles en qué líneas arancelarias básicamente en la primera arancelaria el 65% de arancel cero y un 15 en los próximos 15 años en el segundo nivel o sea aquellos con los países de ASEAN que tenían firmados convenios con socios sectores regionales y después ya el tercero en aquellos casos que no había convenios firmados por ejemplo Japón-China por ejemplo India-Australia ahí es donde se va a dar mayor negociaciones bilaterales por fuera del marco de ASEAN pero que ASEAN lo permitía por decirlo de alguna manera el contexto de ASEAN lo permitía bien cuando entra en vigor el acuerdo es decir 60 días después de que 6 miembros de ASEAN y 3 países no ASEAN lo firmen lo ratifiquen el 65% del comercio interno del bloque va a estar libre de aranceles y en un plazo de 20 años el 92% bueno impresionante pero acá lo que estamos remarcando no es tanto en la reducción de aranceles donde se van a ver los beneficios a mi entender del RCP y la profundización del proceso de integración de la ASEAN en el marco del Estado asiático ya que habíamos mencionado que esto se construyó sobre los acuerdos comerciales de la ASEAN ya de por sí ya de por sí sin la firma del RCP casi el 70% de las manufacturas comerciales dentro del bloque está sin aranceles el 55% del sector de la agricultura o sea ya se empiezan las negociaciones con un alto nivel de aranceles cero o sea no es que surge el RCP y tenemos un montón de aranceles y se bajan al 65 no no ya empezamos de una base bastante alta de aranceles muy reducidos o base cero eso es importante en tenerlo presente porque lo que vamos a concentrar es se van a concentrar en los núcleos duros fundamentalmente ese 30% de manufacturas y fundamentalmente ese 50% de agricultura donde van a estar esos plazos de 20 años de negociación bien en esto o sea quienes se van a ver realmente uno piensa realmente beneficiados si ya tenemos una base tan alta de aranceles reducidos y fundamentalmente aranceles reducidos en el caso de la ASEAN acá la liberalización comercial la reducción de aranceles no va a ser uniforme no va a ser ese 65 para todos la ASEAN ya empieza con un umbral muy alto ya más de un 80 un 85 un 90% en algunos casos ya tiene aranceles cero de ASEAN con sus principales osos de diálogo o sea que realmente en el caso de ASEAN no va a haber mucha disminución de aranceles donde se va a dar fundamentalmente en las relaciones China-Corea-Japón que eran los mercados más protegidos por aranceles o sea algo que logró la ASEAN en este ímpetu por un poco más de gobernanza económica regional fue lograr que por primera vez China-Corea-Japón adivieran un acuerdo comercial en común que hasta ahora no han tenido éxito el famoso propuesta acuerdo tripartito entre ellos tres todavía no avanzó mucho en las negociaciones esto fue un logro de la ASEAN y va a ser en estos tres en estos tres países donde se espera va a haber mayor incremento del volumen comercial a partir de una reducción de aranceles esto para que se básicamente como están presentados hoy por hoy el tema arancelario prácticamente los grandes países del sudeste tienen prácticamente aranceles cero en en industria y en algunas cosas agriculturas algunos casos muy en particular y otros países fundamentalmente los del norte acético Corea del Sur Japón tienen aranceles un poquito mucho más altos fundamentalmente en algunas cuestiones esto es un estudio de la Universidad de Boston donde hace una proyección de cómo van a impactar los aranceles la reducción de aranceles en el comercio pre-RCP y post-RCP básicamente para pasar los números si no se dan cuenta la ASEAN va a estar perdiendo va a tener no un déficit va a tener una reducción de su saldo de su saldo comercial y el gran ganador no va a ser China va a ser Japón Japón va a ser de acuerdo a este estudio el gran ganador a nivel balanza comercial entiéndase balanza comercial superhabitaria va a ingresar más plata a las arcas del tesoro japonés como resultado del RCP está bien esto uno lo está mirando dentro de la lógica del RCP usted tiene que pensar que ya el RCP uno lo tiene que insertar en la lógica mundial y cómo estas pérdidas o estos flujos de ganancias se van a dar complementados o anulados con el comercio ya mundial de estos países pero si uno tuviera el bloque aislado el gran beneficio por lo menos de lo que se estima va a ser Japón en lo que son flujos comerciales y formados comercios superhabitarios no la ASEAN acá eso es una contradicción un acuerdo propuesto por la ASEAN liderado por la ASEAN llevado por la ASEAN va a dar pérdida en un punto acá no termina de cerrar un poco ¿por qué la ASEAN avanzó en esto? está bien bueno uno puede pensar que el comercio de la ASEAN dentro del comercio mundial puede anular esos 4 o 5 billones de dólares se puede tener una valencia superhabitaria pero ¿dónde está más bien puesto el eje de las negociaciones? esto tiene que ver con el tema de las medidas no arancelarias se espera que acá se reduzcan las medidas no arancelarias también de los países del nordeste asiático a diferencia del sudeste asiático paso rápidamente este cuadro que tiene que ver con el tema de los aranceles también en el tema de fundamentalmente acá hay un tema importante antes de entrar con el tema que yo quería entrar que es ¿dónde está más allá de la reducción de aranceles uno de los grandes logros del RCP que vamos a favorecer? pues no solamente una baja de aranceles implica necesariamente un mejor comercio sino también las taras no arancelarias una de las principales taras no arancelarias es el tema de reglas de origen los distintos acuerdos firmados con la SEAN tenían distintas reglas de origen en función de cómo se certifica que un producto provenía de un país de la zona o extra zona lo que hizo el RCP fue unificar las reglas de origen esto facilita mucho más los trámites y la justificación de un producto esto sí es uno de los grandes logros del RCP tanto de homogeneizar estandarizar los vínculos comerciales en los países de la región ya tenemos aranceles una reducción de aranceles en un plazo de 20 años más bien unificada unas reglas de origen unificados pero fundamentalmente inversiones este es capaz donde uno piensa donde más se están apuntando los países del sudeste asiático no tanto capaz en los saldos superhabitarios o deficitarios porque si volvemos al cuadro uno está hablando de la ASEAN en su conjunto pero capaz dentro de los países de la ASEAN algunos que están más afectados que otros uno puede decir va licuando eso pero fundamentalmente el tema de las inversiones porque acá decían aprovechar los países del norte asiático con capacidades productivas con inversiones de alta tecnología que es capital intensivas pero con altos costos de mano de obra era posible que empiecen a relocalizar inversiones extranjeras a los países del sudeste asiático y esto permita reactivar la industrialización de estos países favoreciendo todavía su inserción en cadenas regionales de valor yo creo más por este lado el lado del impacto positivo en el sudeste asiático del RCP de acuerdo a este caso básicamente de los flujos interregionales de inversiones en la región del este asiático dentro de la región es un poco para decirlo de otra manera los países del este asiático invierten muy poco en sí mismo un 30% del total el 70% viene de países fuera de la región pero de eso ¿cómo se va distribuyendo? en los últimos 10 años las inversiones extra regionales perdón intra regionales del RCP o sea del este asiático están reduciendo y las de ASEAN están incrementándose relativamente y es acá un poco el eje donde está planteado ¿por qué? porque hay una relocalización de producción al sudeste asiático debido a los altos costos de los países del nordeste asiático sumado también a la competencia entre Estados Unidos y China con el tema de arancelaria es por acá donde está yendo un poco el proceso de beneficio del RCP para el sudeste asiático más allá de la integración comercial esto ¿cómo se está planteando esta reformulación del flujo de inversiones a la región del sudeste asiático? ¿cuáles serían los países más beneficiados en algunos casos? usted piensa que estamos hablando de inversiones estos serían los países más menos perjudicados Mongolia Taiwán Australia serían los menos atractivos en cambio Filipinas Indonesia Vietnam serían los más atractivos para atraer inversiones pensando el índice de oportunidades Vietnam Indonesia Japón Corea del Sur a diferencia de China India bueno actualmente India no es parte de las negociaciones Tailandia Singapur bueno uno va viendo cómo se va a distribuir el flujo de inversiones en la región y esto bueno un poco ya más de datos duros bueno ¿cuáles son los principales inversores estamos hablando acá de inversiones extranjeras directas inversiones productivas tenemos más o menos un 30 un 35% dentro del este asiático pero tenemos gran parte fuera Estados Unidos Inglaterra Luxemburgo India en un punto bueno Europa en algunos países europeos bueno cómo se va a convertir cómo esto se va a ir dando en distintos años y finalmente cómo se va a componer o sea supongo acá donde va a estar dada la pujanza porque hay países donde son altamente dependientes de inversiones dentro del sudeste asiático o de China y hay otras especies que tienen más diversificadas sus fuentes de inversión su dependencia de fuentes por ejemplo Vietnam tiene una alta dependencia un alto apoyo por ejemplo de Estados Unidos del Corea del Sur pues es muy poco lo de China Indonesia está más equilibrado en cambio bueno Singapur es altamente inversiones de Estados Unidos acá es fundamental del sector servicio mientras que los países más pobres o menos desarrollados Laos, Cambodio o Myanmar tienen una alta concentración de inversiones de China y del sudeste bueno un poco acá es donde se va a estar dando esta recomposición de los flujos de inversiones que en función de cómo se vayan relocalizando las inversiones a partir de los beneficios del RCP bueno básicamente quería marcar un poquito eso muchas gracias por su atención y bueno quedo abierto para el momento de preguntas y respuestas muchas gracias muchas gracias profesor Ezequiel excelente presentación que nos ayuda a complementar ya la anterior expositora la profesora Julia muy relevante y sobre todo también porque hay mucha desinformación en los medios de comunicación que es algo que también retomo de su exposición relacionado a que únicamente es como un proyecto determinado o basado únicamente en China entonces muy interesante y muy a lugar obviamente toda esa presentación y ahora le damos la bienvenida de nuevo al profesor Pío García Pío de la Universidad Externado de Colombia también que fue mi maestro en la maestría en asuntos internacionales y nos hemos encontrado en otros escenarios bienvenido de nuevo muchas gracias Alejandro un nuevo saludo para todos y realmente muy complacido de encontrarme acá y por el hecho de cerrar estas presentaciones voy a ser breve dado que mis compañeros Julia Alicia fueron muy claros en presentar un panorama general de lo que es esta nueva organización este nuevo acuerdo económico regional por seguir como lo nombran los asiáticos yo digo más ARCEP ellos dicen RESET bueno pero estamos en lo mismo y quiero hacer énfasis en el subtítulo de esta presentación que es sobre la filosofía del regionalismo abierto aquí están los países los dignatarios de ese acuerdo figuras conocidas por ejemplo la primera ministra de Nueva Zelandia o Ansu Kyi de Myanmar líder de los derechos humanos está Suga el primer ministro japonés está el primer ministro chino está el presidente de Corea eso fue lo que pasó el 15 de noviembre del 2020 en la firma de ARCEP que es realmente el motor del comercio mundial esos países ya los hemos visto están ubicados allá en el Pacífico Occidental en ese arco que va desde el noreste asiático sudeste asiático y Oceanía ya fueron mencionados los 15 países quisiera simplemente agregar que bueno como vemos acá están los 10 países que vienen desde 1967 trabajando en su integración económica llevan 64 años ya de persistente trabajo de integración ahora acompañados por grandes vecinos economías desarrolladas como son las 3 del noreste asiático y las 2 de Oceanía hay algunas características señalo 6 así rápidamente que son las que voy a mencionar empezando por la asimetría entre ellos visualmente físicamente vemos como pues se trata de unos países que son de enorme extensión y población como China otros como Australia esas asimetrías es lo que podemos ver en cuanto a población el PIB China es dos terceras partes de la población de la región con sus 1.400 millones de habitantes y el PIB de China corresponde más o menos también a un 60% que junto con el de Japón ya suman casi el 80% del PIB del grupo de los 15 está además Corea está en Australia como otras economías que dan peso al al grupo de resto el los otros 11 países son solamente el 20% del PIB del grupo en cuanto al ingreso per capital la relación es bien diferente porque encabeza Singapur con casi 70 mil dólares y los de Indochina como Laos Myanmar Cambodia son economías con ingresos per cápitas de no más de 1.500 dólares en el índice de desarrollo encontramos un primer grupo que está conformado por países con alto nivel de desarrollo como Corea Japón etcétera un grupo de condición media donde se encuentran Malasia y Tailandia y en la cola están los de la península Indochina y Myanmar la integración comercial ya mis compañeros adelantaron es interesante anotar que dentro de los bloques regionales el más integrado que tiene mayor comercio interno es la Unión Europea pero ARCEP es el segundo mucho más que el tratado del norte de América y muchísimo más que África o América Latina América Latina tiene varios acuerdos subregionales África tiene su unión africana pero África y América Latina son predominantemente regiones extravertidas quiere decir que su comercio en una inmensa mayoría va hacia fuera de la región incluido también en norte de América México Estados Unidos Canadá su mayor comercio en más de 60% es fuera de la región pero en ARCEP está llegando y seguramente llegará a ser un 50% intrarregional lo cual es muy significativo de su integración como región ahora estábamos hablando de la filosofía cuál es ese conjunto de principios sobre los cuales se mueve o se ha movido esa integración el regionalismo abierto es aquella manera de procurar la integración regional de una manera flexible no discriminatoria con estructuras livianas sin mucha burocracia con una gran relación de gobierno empresa esa fue la forma como empezó a operar ASEAN desde 1967 buscando siempre el consenso y se ha mantenido progresivamente fue ampliándose hasta llegar a los 10 países que en los últimos 25 años forman ASEAN por otro lado esa filosofía del regionalismo abierto tuvo mucho que ver con la promoción por parte de Japón de los acuerdos transpacíficos en primer lugar en 1967 el acuerdo del PEBEC que es el Consejo Económico de la Conca del Pacífico era es una organización de empresarios de la empresa privada en 1980 el gobierno japonés promovió la creación del PEC que es el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico donde participan el gobierno las empresas privadas y el sector académico en 1989 se inició el proceso de APEC que es la Cooperación Económica de Asia Pacífico donde estamos donde están perdón cinco países de América y están los países de Asia Pacífico y en el 2001 el foro que mencionó Julia Alicia de Focalae para establecer una relación más amigable entre el este de Asia y América Latina que no tiene muchos resultados de orden económico pero es un foro que se ha mantenido la otra característica de ARCEP es que al firmarse en el 2020 relegó y tiene preferencias sobre lo que fue el proceso del TPP como ya se explicó del que quedó conmovido por la salida de Estados Unidos en 2017 que retomó Japón en el 2020 se firmó con 11 países que quedaron que es el CPTTP que es de gran influencia de Japón y otra característica es el pragmatismo porque más allá de los de las diferencias ideológicas de las diferencias religiosas tenemos budistas tenemos islámicos de las diferencias en modelos de orientación económica más liberales junto con China que es el socialismo con características chinas ha primado el pragmatismo para poder llegar al punto en que se encuentra esa integración y por último coincido con lo que acaba de señalar ese que y voy muy rápido por ese motivo en cuanto que el pivote de todo este proceso han sido esos 10 grupos de la ASEAN ¿por qué? porque se ha aplicado el ASEAN Way que es ese procedimiento de contactos personales de mucha consulta y siempre avanzar con consenso y el proceso recogió los acuerdos bilaterales que se habían hecho hasta ahora además el depositario del acuerdo ARCEP es la Secretaría General de ASEAN que está en Jakarta como antecedentes además de los que ya fueron señalados es muy importante la crisis de 1997 que creó una gran confusión en la región por la quiebra de Tailandia de Indonesia de Corea etcétera que dio lugar a mucha más consulta y búsqueda de mecanismos especialmente en ASEAN en el 2002 se firmó el acuerdo de libre comercio con China en el 2005 con Corea en el 2008 con Japón en el 2009 con Australia y Nueva Zelandia en el 2010 se llevó a cabo esta iniciativa de suma importancia que es la iniciativa Chiang Mai de cooperación económica regional frente a la crisis financiera que había pasado en el 2008 es un fondo de más de 100 mil millones de dólares compuesto por 30 mil millones de Japón 30 mil millones de China 20 mil millones de Corea y el resto de los países de la ASEAN para crear un fondo de amortiguamiento en caso de nuevas crisis financieras en el 2011 se iniciaron las conversaciones en abril del año pasado se llegó a la negociación número 31 y en noviembre se ratificó se firmó entrará en vigencia el próximo año cuando sea ratificado ya está ratificado por cuatro de los 15 países el acuerdo ya lo explicó ampliamente Ezequiel son 20 capítulos entre los cuales es muy importante que en aspectos de protección tecnológica digital y cinematográfica es más avanzado que lo que propone la OMC y en compras gubernamentales los demás los tratados de libre comercio previos de ASEAN no habían contemplado compras gubernamentales y ahora sí se incluyeron hay unas críticas y es el hecho de que se negoció en secreto lo mismo que se negoció el TPP en secreto los gobiernos aducen que es asunto de estado y que por eso no puede haber particulares en las negociaciones no tiene mayor restricción en términos laborales o ambientales como si tiene el TPP y los acuerdos de la Unión Europea no se avanza mucho en promoción de la economía digital y hay aceptación del uso de la información por parte de los estados y se aceptan las empresas estatales porque eso es muy propio de China y ya para cerrar mi participación sobre las perspectivas bueno algunos institutos como el Brookings hablan de una mayor eficiencia y gran impulso a las cadenas de valor en la región o sea en el grupo de los 15 el Peterson Institute habla de incrementos hasta de 150 mil millones de dólares en ese espacio comercial hasta el año 2030 como escenarios bueno entonces haciendo una labor de pitonizos podría pensarse en que no se avance demasiado en que primen las restricciones y las políticas restrictivas por toda la situación mundial y que se deslegitimen los gobiernos haya un regreso una involución haya alguna desintegración del acuerdo también puede haber presión externa este cuatro o sea los cuatro países aliados estratégicamente Estados Unidos Japón India Australia podrían llegar a ser más presión frente a China y crear a China una situación de mayor movimiento de mayor gestión y que tal vez llegue a incidir en el ARCEP otra opción es que no haya esas injerencias externas o esas presiones muy fuertes pero que no avance demasiado y por último habría una posibilidad de que haya una rápida conquista de las diferentes medidas de facilitación comercial de inversiones y que realmente el gana gana promueva avanzar hacia estados o estadios mayor de integración esos estadios mayor de integración serían digamos pasar a una unión aduanera y pasar a un diálogo político y de seguridad más allá de lo simplemente económico reconocimiento mucho más intenso del multiculturalismo y gran apoyo a las reglas de juego multilaterales es posible que para el 2030 el acuerdo ya haya acogido a India es posible que India en los próximos dos años tenga una reorientación política importante por lo que es el costo que le está significando al primer ministro Modi el mal manejo de la pandemia China está quemando o enterrando diariamente más de 4.500 personas y eso va a seguir en una racha muy tremenda que le puede cobrar la opinión pública India a Modi así como la opinión pública en Estados Unidos le pasó cuenta de cobro a Trump en noviembre pasado muy bien dejo ahí y estamos listos para los comentarios muchísimas gracias profesor Pío por ese escenario además lo que vemos como los potenciales desarrollos que pueden establecerse en este escenario mundial y precisamente por ahí me gustaría comenzar estableciendo una primera pregunta para todos en este contexto dado que a nivel general de sus presentaciones han establecido conceptos como esa estrategia CUAD cuando vemos pues un cambio obviamente de establecimiento desde lo que es Biden con un regreso al multilateralismo y demás ¿cómo consideran ustedes que este no la escuchamos profesora creo que tiene su micrófono pareció donde sacaron mucho bien gracias por concederme primero la palabra sí Japón obviamente que como decía tiene una labor geopolítica muy importante y el acuerdo de alguna manera como también decía Ezequiel concluyó una serie de negociaciones o acercamientos que se venían dando entre China Corea y Japón pero deja de alguna manera también sin considerar otros aspectos como son los digamos no sé si llamarlo conflictos pero sí el hecho de que China continúa insistiendo desde cierta sobre la soberanía de algunas islas japonesas etcétera o sea quedan aspectos pendientes que no los va a manejar y como bien decía yo pues tienen otro manejo geopolítico que yo creo que le dejo esa parte a Pío para que la pide está lo que ha gracias pensé que iba a hablar a Ezequiel pero ¿quieres hablar Ezequiel? te sigo tomo rápidamente la palabra en principio uno puede entender las negociaciones del RCEP por un lado vemos como parte de las medidas de construcción de confianza entre los países a medida que uno va profundizando la vinculación va generando confianza primer nivel segundo van convergiendo intereses en común porque yo hablé del tema de la relocalización de inversiones obviamente las empresas multinacionales fundamentalmente probablemente las empresas de los países del nordeste asiático China, Corea, el sur y Japón relocalizan inversiones al sudeste asiático y eso también porque si se llagara una hipótesis de conflicto tener intereses generados inversiones capital puesto en el sudeste asiático desalienta un escalamiento por decir una manera y eventualmente un conflicto de alguna manera ese proceso va tercero el proceso de integración en sí mismo como yo mencioné al principio el RCEP es parte de una construcción no que es identitaria todavía pero parte de un proyecto de construcción regional que implica que es un posicionamiento internacional frente a otras regiones o a otros sectores del mundo acá digamos el proceso de integración del este asiático se enfrenta al del Asia Pacífico se puede vincular de otra manera con el América Latina o con el de Europa entonces también esa construcción es el denominador común esa construcción de identidad común también digamos favorece de alguna manera la bueno la posición de desactivar o digamos de alguna manera enfriar algunas tensiones por lo menos en los postulados teóricos obviamente en la práctica en futurología podemos hablar mucho pero la historia dirá cómo se declara esto pero bueno en principio uno puede plantear que esto es una tendencia de construcción de confianza intereses generados que desalientan un escalamiento y tras una construcción de identidad común en la región ok bueno entonces a mí me parece que hay que tener en cuenta tres aspectos importantes por un lado en la medida en que el acuerdo vaya mostrando ventajas para los países elevando el nivel de vida de la población modernizando permitiendo más inversiones modernizando las estructuras productivas se fortalece aquella legitimación de los gobiernos en la mayoría son gobiernos que tienen elección popular de sus mandatarios no es el caso de Brunei pero la mayoría sí y eso repercute en una estabilidad política que inhibe mayores zozobras o contiendas de tipo militar lo segundo es la experiencia que tiene ASEAN en el manejo de conflictos y en el establecimiento como acaba de decir Ezequiel de medidas de confianza desde el 2003 más o menos se han sostenido los diálogos alrededor de ARF que es ASEAN Regional Forum donde van representantes de toda la región más Europa de Estados Unidos con el fin de tratar asuntos álgidos durante varias ocasiones se trató el asunto de Corea del Norte y así los asuntos de tipo de conflictos allí ARC es un mecanismo que se ha ensayado y que seguramente va a continuar ya en un hábito más formal dentro de ARCET lo tercero es el factor de los pesos militares la presencia militar de Estados Unidos es extensa en la región con bases militares en Corea en Japón en acuerdos militares con Singapur con Australia lo que acabamos de ver del Quad con India de tal manera que en qué medida China va a reaccionar de una manera no intolerante no agresiva sino permitiendo que aquellos acuerdos militares vayan desgastándose sin una necesidad de una presión por parte de China es probable que eso se dé en el futuro porque Estados Unidos está invirtiendo más de 750 mil millones de dólares y en gran parte de ese costo lo llevan sus más de 800 bases militares en el exterior que dado su menor capacidad económica va a tener que ir revisando y tal vez recogiendo sin duda Japón Corea llevan la mayor parte de los costos de la presencia militar en sus países pero también sus arcas vienen siendo afectadas por ese alto costo militar en una zona donde podrían incrementarse los acuerdos de confianza y tal vez de disminución del gasto militar por hacerse obsoleto esos son los tres factores que yo veo alrededor de esa pregunta sin duda muchísimas gracias a todos por ayudarnos a ampliar este panorama y sobre todo entender muy bien también cuál es el rol de los Estados Unidos en ese ámbito y en ese nuevo papel que vemos desde el gobierno de Biden pero que también implica unos grandes interrogantes y otro cuestionamiento en este momento ya que nos vamos acercando al cierre de este evento tan interesante en este ámbito de ideas pues no podríamos estar obviamente alejados totalmente de la coyuntura que vivimos el escenario actual de la COVID-19 jugando un poco a ser futurologos como lo hemos planteado acá en algunos de nuestros comentarios ¿ustedes cómo consideran qué cambios podrían presentarse en el corto y en el mediano plazo dentro de este acuerdo debido a una potencial reconfiguración mundial Pío hablaba muy bien por ejemplo del actual caso de India en ese contexto de lo que está viviendo y establecía muy bien el caso también comparativamente hablándolo con Estados Unidos y que viniendo un poco a nuestra región América Latina también tendremos que esperar si realmente con el mal manejo también que hemos visto de la pandemia de Brasil habrá también una reconfiguración política en esta nación en este gigante que hace varios años hablábamos tanto de los BRICS en ese contexto Pío si quieres comenzar por favor con todo gusto Alejandro y muchas gracias como acabas de decir ya la primera parte de la respuesta la adelanté con el caso de India donde el manejo pandemia muy similar al de Estados Unidos y al de Brasil seguramente le va a apostar al partido de Modi en las próximas elecciones no muy lejos de ese escenario es el de Japón el primer ministro Suga nunca no estableció un plan extenso drástico de confinamiento el año pasado hace un año dejó que se celebraran al aire libre cualquier cantidad de fiestas con motivo de la fiesta de la primavera en marzo y hay unas formas de la idiosincrasia de Japón de la limpieza rigurosa etcétera que disminuyeron durante mucho tiempo detuvieron durante mucho tiempo los contagios pero en este momento Japón no tiene un cubrimiento alto de vacunación de su población y está viendo un crecimiento rápido de contagios y puede ser muy grave al punto de que no se ha podido confirmar la realización de los Juegos Olímpicos esos serían los casos como más dramáticos frente al COVID en menor medida es el caso de Taiwán que en este momento está viendo también crecer los contagios de tal modo que impuso desde esta semana restricciones a los viajes del exterior hacia allá y hacia el exterior en fin los otros países en su inmensa mayoría el grupo de ARCEP es el más exitoso en el manejo de la pandemia en todo el mundo casos emblemáticos Vietnam Tailandia que fueron los primeros en recibir el contagio y los primeros en aplicar la cuarentena incluso antes de que lo aconsejara la OMS la misma China que tuvo su drástica cuarentena para Wuhan y contrarrestó otros muy significativos como Nueva Zelanda y Australia también Corea de tal manera que el grupo supo llevar ha sabido llevar en general el problema de la pandemia y creo que eso va a ser muy significativo en el sostenimiento de los gobiernos de la estabilidad política y en la medida en que hay estabilidad política hay respuesta a los compromisos que se han tomado en ARCE aclaro que India no firmó pero me parece que en el futuro va a haber cambio de gobierno y regreso al proceso ARCE porque es muy ventajoso para India también así es totalmente de acuerdo cuando India quiere seguir configurando como mayor visibilidad no puede estar lejana a estas grandes iniciativas muchas gracias profesor Ezequiel en principio no no puedo agarrar mucho más a lo que dijo mi antecesor pedido porque más o menos comparto la misma opinión simplemente para dar un poquito más de riqueza la explicación yo creo que hoy por hoy más el tema del COVID va a estar perdón porque también el tema digamos de la legitimidad política de varios gobiernos y la situación digamos de algunos procesos democráticos en la región del sudeste asiático están pasando por fuertes tensiones yo creo que acá digamos el tema del éxito no de las campañas de contención del COVID y acá obviamente en algún punto comparto por lo menos los países del este asiático han sido relativamente exitosos si uno lo toma en función de la cantidad de casos confirmados y de mortalidad que tampoco es un indicador muy apeticible pero de una manera muy satisfactorio pero uno lo permite comparar con otros países del planeta el tema que por lo menos el cubito ha demostrado que ola tras ola desafía a los gobiernos aquellos que se querían que eran buenas experiencias terminaron no siendo tales o sea que es muy difícil prever cómo va a pasar a futuro en una cuarta quinta ola y creo que las tensiones sociopolíticas siguen incrementándose por lo menos en el caso de los países del sudeste asiático excelente y profesora Julia Alicia en ese orden de ideas que nos compartió con tanto complemento con tanta riqueza el caso de Japón a qué podríamos diagnosticar que todavía la tasa de vacunación sea tan baja en ese contexto y todavía como que vemos la duda como la resistencia también de los habitantes del país a querer realmente que se lleven a cabo las olimpiadas que ya faltan menos de 65 días si el tema de las olimpiadas es si se quiere definitorio en el caso de Japón porque como mencionaba las inversiones y lo que tenía proyectado como recibir para fortalecer su economía pues un poco se pondría en duda pero además está el hecho de que hay que cumplir con los juegos y no quiere fallar a la realización de los juegos pero por otro lado digamos que las olas de pandemia que hemos mencionado o que unimos desde luego que han generado un panorama que a lo mejor Japón no esperaba por lo que bien decía Pío su cultura de usar el barrijo del lavado de manos o sea las medidas incluso salieron desde Japón y todas esas las precauciones y las cumplen arrasatables tengo amigos allá que africanos que se fueron a trabajar allá y viven una vida casi que plena sin demasiados controles y sin demasiado riesgo de contagio entre otras cosas solamente por las precauciones lo que a mí siempre me extrañó y a lo mejor ustedes también es que Japón no desarrolló una vacuna teniendo las condiciones pero sí han desarrollado medicamentos que sin vacunar pueden controlar la enfermedad entonces desde ese punto de vista están de alguna manera encontrando una solución a la situación que todavía no se ha expandido porque se cortan los medicamentos nos han distribuido demasiado pero el otro aspecto que nos deja el COVID en el escenario global es el tema de que el comercio el e-commerce el comercio electrónico se desarrolló muchísimo entonces de alguna manera por el e-commerce los mercados se acercaron el mercado sigue funcionando y el comercio de alguna manera está sufriendo menos porque se sigue realizando entonces incluso se están dando visitas de acá estuvo el primer ministro Tuga en Estados Unidos aquí vino el ministro de relaciones exteriores en fin se han realizado incluso encuentros personales que muchas veces no se mencionan demasiado dentro de la pandemia cuando las fronteras están cerradas pero yo aspiro que siendo Japón quien es muy seguramente estoy tomando todas las medidas necesarias para estar listo y poder realizar los juegos como tiene previsto entre otras cosas por ejemplo nadie se imaginó que cerrar a Tokio como están cerrando nuestras ciudades a cualquier actividad son medidas temporales pero que han debido adoptar y que Japón está preparado para sobrepasar la situación Muchísimas gracias apreciada profesora Julia en este contexto queremos agradecer mucho desde diálogos al lado a los profesores Julia al profesor Ezequiel al profesor Pío por haber aceptado esta invitación para poder establecer un diálogo como el nombre lo indica en este sentido y tener una conversación muy interesante muy clara muy constructiva y muy enriquecedora acerca de este tema que es un poco desconocido en nuestra región pero que obviamente debe ser también uno como la palabra que ustedes utilizaban uno de los pivots más relevantes de no solamente este sino de los próximos años solamente agradecerles su asistencia su participación y su atención buenas noches para todos muchas gracias gracias alejandro y gracias a todos por la participación una buena noche para todos y todas gracias gracias muchas gracias buenas noches gracias 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 Gracias.